Hola, hoy vamos a preparar una crema de yogur con mango, un postre que lo vamos a hacer en un momento y que os vais a triunfar seguro. Ponemos en un bol la nata, los 200 mililitros, y la vamos a montar. La nata tiene que estar bien fría, la metemos unas horas antes en la nevera. Y la vamos a montar hasta que esté bien firme. En un bol aparte ponemos los 3 yogures griegos y le añadimos 2 cucharadas de miel. Yo los yogures que he usado son sin azúcar, si los que tienes en casa tienen ya azúcar, si quieres le puedes añadir una cucharada nada más. Lo mezclamos bien para que se integre con el yogur. Y lo añadimos al bol donde tenemos la nata ya montada. Y ahora lo vamos a mezclar con movimientos envolventes para que la nata no baje mucho, pero que quede bien integrado. El yogur y la nata montada. Ahora pelamos y cortamos a trozos un mango y lo añadimos al vaso de la batidora. Una cucharadita de azúcar. Unas hojas de menta o hierbabuena. Y lo batimos bien. Esta va a ser nuestra cobertura de mango. Veis que el postre es muy muy fácil. De verdad que tiene una textura y está muy rico. Textura suave. Ahora para la base vamos a trocear unas galletas. Yo he usado galletas mariales, las que tengas en casa. Las vamos a trocear pero las vamos a dejar en trozos gruesos. Si tienes galletas con canela le va muy bien. Y ahora ya vamos a montar nuestro postre. En los vasitos vamos a poner de base unas cucharadas de la galleta. Una cucharada de nuestra crema de yogur. Y terminamos con la cobertura de mango. Ya tendríamos hecho el postre. El postre lo preparas en 10 minutos. Ahora lo cubrimos con papel film, papel transparente. Y lo dejamos en la nevera antes de servir una hora y media, dos horas. Y ya tendríamos listo nuestro postre. Veis que es un postre muy sencillo pero que tiene una textura suave y muy ligera. Os aseguro que os va a encantar. Espero que te haya gustado esta receta. Y ya sabes, puedes dar a me gusta o dejar un comentario debajo del vídeo. También puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la siguiente receta. ¡Hasta luego!